Hola a todos. Hola, hola. Qué gusto verte, mi querido Fer. Qué difícil trabajar así, ¿no? Sí, lo quiso, pero... Mi querido Fer... Adelante, adelante. Este, pues hay pendientitos, hay cosas que hacer, pero lo principal que lo tenemos que es la salud, ¿no? Sí, la salud es lo más importante, ya nos dimos cuenta que sin salud no hay nada y agradecer estar vivos, ¿no? Y presentes aquí. Oye, para el próximo año complicado en todos los sentidos de crisis económica a nivel mundial, ¿qué aprendizajes te deja a ti este 2020? Pues aprender a valorar lo que teníamos antes. Dios quiera que el próximo año se acabe la pandemia y cada quien regrese siendo la mejor versión de sí mismo. Que hayamos aprendido la lección, que menos golpes y más abrazos. Aprender a perdonarnos, a compartir, a dar. Y bueno, que esto sea una lección para todos, ¿no? El estar tanto tiempo encerrado y en pandemia, el ver hacia adentro y hacer una reflexión. Oye, justamente hace un año, pues también atravesabas por otra situación de salud bastante fuerte. Fue un año de altas y bajas por la situación mundial. ¿Cómo consideras que lo estás cerrando ahorita en cuanto a salud, con tus hijos también? Pues voy bien, gracias a Dios va todo muy bien. Los hijos están muy bien. Y bueno, esto no es conveniente que estemos tanta gente juntas. Así que gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias.